El soneto de tu voz, Josefina La Blanda en mi entraña como tibia lluvia, Beso aplastado, corazón avena, Tiembla en mis ojos como sol en río, Tañe mis pulsos dolorida plata, Pincel que te dibuja estremecida, Rama en el agua azul de mis anhelos, Pasa por mí, y se lleva mi dulzura, Como un rayo de luz que fue esa oveja, Ave en quien le nací con viento y nido, Su ala sabe el curso de mi arroyo, Y en el ángua agudo de su vuelo, Punta de corazón hirienda en flecha, Una gota de sangre prueba siempre, Recalmina las rosas del deseo.